Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a Star Wars Battlefront, hacía bastante tiempo. Vamos a echar una partidita, nos ha tocado un punto de inflexión, he buscado una partida así de 40 jugadores aleatoria. La gente nos coge los estos. Y vamos a ver qué tal se nos da la partidita. Aquí, ahí viene un señor imperial. Toma, uno de esos. Y se queda uno de vida. Mira, aquí podemos capturar esta zona, perfecto. A por ella. Vamos a ver si capturamos por aquí, por aquí viene gente. Vamos a ver. Me están a tomar por culo para el revólver, pero bueno. Uy, 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 que chavalito ese. Uno de estos cegadores. Vaya piñote que me acaba de tirar el chaval este. A ver el compi si podemos salir en él. Bueno, nos deja. Nuestro equipo ha capturado el primer sector. La verdad es que todavía no había jugado punto de inflexión en el Hoth, ahora que lo estoy pensando. Compañero vengado, perfecto. Hay mucha gente ahí arriba. Voy a intentar capturar ese punto, que es el más alejado. Un impresionador. Estamos apoderando de un punto de control. Madre mía. Hay mucha peña. Es que voy un poco a lo loco. Voy un poquito a lo loco y con el revólver este, que me gusta mucho. Mata muy poco, pero... Cuando da, da bien. Y la verdad es que me gusta. Bueno, nuestro equipo está capturando el otro. O sea, les hemos distraído ahí fuera de manera perfecta. Vaya. Madre mía, me parece a mí que la partidita de esta va a ser rápida. No, 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 no. Ahí está ese fusil de disruptor bueno y bonito. Cegadora. Que no ha cegado a nadie. Uy, uy, la torreta. Uy, la torreta. Uy, la torreta que me ha crujido. No soy por dentro, que se ve que está por aquí la fiesta y a distancia corta el revólver pega más. No, me van a caer de piñas ahí. No, no, no. Mierda. Quería tirar el implosionador ese sónico ahí en medio para cegarles. Ahí va el sónico. Madre mía, madre mía. Salud, necesitamos salud. ¿Dónde están las bombas de Bat-Tank cuando se necesitan? Bueno, me he matado un golpe, macho. Yo le he dado dos y he fallado a los dos. Increíble. ¿Cómo se nota que estoy un poquito oxidado? Sónico va. Y no ha cegado a nadie, eh. Ojo. Otra aquí por fuera. Dar un rodeo por la puerta. Madre mía, todo lo que hay fuera. Y es que es la última zona. Hay que capturar el hangar. Voy a intentar acercarnos otra vez. Un sónico para allá. A ver si cegamos un poquito el personal. Oye, y nos matamos a la vez, tío. Y eso que yo le doy en la cabeza. Estoy un poquito manco, eh. Tal vez le deseo también que la partida esté un poquito bastante igualada. Uf, qué tiraco le he metido ese. Qué lástima, no lo he matado. Hostia, mira el trata ese. Sónico va. Bonus por disparo en la cabeza. Bien. No, 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 no me mates. Madre mía, todo lo que ha entrado por fuera. Casi tomamos el puntito, eh. Victoria, no. Lo hemos tomado victoria rapidito. O sea, cinco minutos de partida. Al final he remontado ahí esa última escena ahí. Metiéndome en el saco un poquito con las muertes. No ha estado nada mal. No ha estado nada mal. Vamos a jugar otra. Porque se me ha hecho cortito, la verdad, ¿no? Quería jugar un poquito más y se me ha hecho un poquito corto. Y además ha sido como la ronda de precalentamiento, por así decir. De vez en cuando, así para meter un poquito de variedad y variar un poco. Battlefront lo voy a seguir subiendo al canal. No os preocupéis. Menos a menudo que Battlefield. Por supuesto, Battlefield ahora mismo es que es Dios. ¿Vale? Battlefront se queda un poco muy corto. Podría haber sido Dios, pero el destino ha querido que no lo sea. Bueno, vamos a ver. Es imposible con el implonacionador. Llevo cero de cinco, ¿eh? Bueno, nos toca de imperiales. De bonitos imajetes imperiales. A ver, ¿de qué ponemos al soldadito? Scout trooper. Hace mucho que no cojo el scout. Ponemos uno aquí en plan bruto para llamar la atención. Vamos a jugar con este. A llamar la atención. De rojo en la nieve. Para que me vean. Ahí en plan varón rojo imperial. Para que sepan quién soy e infundir el pánico. Bueno, y además ahora hay que defender. Con lo cual va a ser más divertido porque todos atacan. Y yo lo único que tengo que hacer es colocarme en una buena posición. Y empezar a repartir tiritos de revólver. Bueno, revólver. Del blaster este, que está todo guapo, pero... Además, mira. El blaster tiene tres rayitas rojas. Voy a jugar con él. Vamos a jugar, chaval. Venga. Ese tiempo de espera de partida de minuto y medio, macho. Para que empiece la ronda. Que ya no se me ocurre ningún chiste malo que contar. Va un rebelde y un imperial. Y dicen... ¿Dónde está Beider? Pues está matado. Sí, más de uno se habrá cortado la cabeza diciendo... ¿Qué chiste más malo? Ya sé, es que no se me ocurre nada para hacer tiempo. ¿Vale? Vamos a darle un gesto de esto. ¿Ves? La carencia de fe que tienes... Resulta muy molesta. Uy, va, va. Que me he ido. Me he ido donde no tenía que ir, macho. Me he metido en la boca del lobo. Un escudito que me van a dar por detrás, pero bien. Gira, gira la torreta. Madre mía, madre mía. Y encima una granada de iones, tío. Hacía mucho tiempo que no veía a alguien tirar una de esas. ¿La granada de iones para qué servía? Para los vehículos. Para destroy vehículos. Ah, que no podemos avanzar más. Vale, nos quitan el punto de control de arriba. Vale. Vamos a tener que reforzar la parte de arriba. Una torreta blaster. Uy, lo que puedo hacer yo con eso. Si no me viene aquí nadie, mira. La coloco aquí. Cojo esto. Y me ha tocado otro gañón blaster. Madre mía. Ahí, volar. Compañero vengado, además. Perfecto. Otra más. Otra más. Otra más. Otra más. Otro. Otro. Perfecto. Madre mía. Vamos si os sigan. Adiós a la torreta. ¡Eh, eh, eh! Una torreta aquí para que nos defiendan por detrás. Vaya granada que me he comido. Qué lástima porque iba a ser una posición con la torreta ahí. Muy seria. Uy, 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 va. Implosionador doble. Vamos a ver la que salía ahí. Aquí acaban de caer dos. Otros cantos cegados. Joder, macho, con la granada esa, tío. Si la he visto rebotar, la he dejado un metro atrás. Y la onda expansiva me ha mandado... Me ha mandado a tomar por culo, vaya. Buen, la torreta ya ni está. Ahí, una cegadora bonita. Ayuda, enemigo cegado. Bien. Un sniper me ha dado a ganar el caño de pulsos. La fuerza está intensa en este sector. Mira, un pulso... Uy, voy a ir cuidando de las piñas. Cuidado que están tirando muchas piñas. Me voy a trapacegar. Madre mía, el revólver de lejos no da una. Pero de cerca sí. Así que vamos a ponernos en una posición más cercana. Ahí, ¿ves? Ahí sí. Vamos a cegar, gente. Enemigos cegados. Más 20. Ahí se le he tocado, ¿eh? Le he vuelto a tocar. Ah, no le he dado. Me da que parece que se acercan. Tenemos uno de estos de cegador. De enemigo cegado 35. O sea, que le he metido a uno... A más de uno les he metido una buena hostia, vaya. Bueno, otros dos han caído ahí. Otro más. ¡No! Aquí va a tirar ahí el cegador. ¡Mierda! Bueno, como sigamos así, la defensa va a ser épica de esto, vaya. Porque no consiguen avanzar ni para atrás. Ahí va el cegador. Ahora están empezando a intentar el avance. Enemigos cegados. Ojo, ojo, ojo que han avanzado. ¡Oh, venga! Me ha matado un golpe, tío. Le he dejado... Estaba 12 de vida. Cuidado que la cosa se pone chunguilla. Bueno, creo que hemos defendido ya. Sí, le hemos defendido. Como no capturen a saco de todo el punto de abajo, en esos 35 segundos que quedan, hemos ganado. Es que está saliendo todo el equipo enemigo abajo. Vamos a ver, ¿esto gira hasta allí o sí? ¡Madre! Me han crujido ahí vivo. Pero bueno, voy a intentar. Lo que dan 10 segundos, ya hemos ganado la partida. Clarísimamente he ganado la partida. ¡Vaya! 16, 9, vamos primerito. Y la partida se acaba en victoria imperial. Sí, señores. Bueno, dos partiditas un poquito rápidas. Pero no ha estado nada mal. Así que las vamos a dejar por aquí. Porque no tengo tiempo para más. Hoy, próximamente, más gameplays de Star Wars Battlefront. Que ya hacía falta. Ahí estamos. Mayor puntuación y más puntos de control defendidos. Y es que esa pistola, es que esa pistola. ¡Qué bien me sienta, ¿verdad? Así que nada, ya sabéis. Darle al like. Es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!